Bueno, bienvenidos todos. Estamos hoy aquí con el profesor Javier Prana, del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Juan Carlos, que ha combinado una carrera no solo en el mundo académico, sino también en el mundo institucional, en la Unión Europea y otros organismos. Es un especialista en el sudeste asiático. También creo que ha llevado a cabo una labor en Filipinas para rescatar el español en el país. Con lo cual, bueno, tiene un abanico de intereses en los que se ha especializado y en los que ha llevado diversas investigaciones y acciones muy interesantes. Y deciros, estamos aquí en combinación alumnos de Relaciones Internacionales de la Universidad de Juan Carlos con alumnos de Relaciones Internacionales de la Francisco Auditoria. Con lo cual, luego podéis aprovechar para conoceros, intercambiar impresiones y criticar a respectivos profesores. Pues nada, muchísimas gracias, Javier, por la conferencia. Y pues nada, hemos pasado. Entonces, la idea es, bueno, que exponga Javier durante 40-45 minutos y luego tener un turno ya más de discusión, de preguntas, que os podáis preguntar lo que sea o cualquier duda. Y, bueno, pues si se ha dado una discusión o un debate, pues mucho mejor. Muy bien, pues muchas, muchas gracias. Es un placer para mí estar una vez más en la Universidad de Francisco Auditoria, que conozco desde que se creó en el año 93, nada menos en el año 93, cuando se creó como centro de escritorio de la Complutense y con la que he colaborado pues desde su creación, hace ya unos cuantos años, antes de que la mayoría de las que estáis aquí presentes hubierais nacido. Voy a hablaros hoy de la Ruta de la Sera. Es un tema apasionante, es un tema que va a dar muchísimo juego en los próximos 20, 30, 40 o 50 años. Es uno de los grandes temas de hoy. Y además de la parte puramente, digamos, infraestructural y logística, que juega un papel asustante esencial, desde luego, está la parte geopolítica y de geoestrategia, que también voy a tratar de hablar un poquito de ello. Por eso lo he subtitulado a esto el legado de Xi Jinping. Xi Jinping, el presidente de China, que sabéis que se constituye ya como uno de los grandes presidentes de China, en el último congreso del Partido Comunista Chino ha sido elevado a los altares, no sé si lo han cerrado ya o están en trance de hacerlo, la limitación de mandatos, que existía de dos mandatos, de cinco años cada uno, para los presidentes de China, que se había respetado desde Xi Jinping hasta ahora. Parece que ahora no, parece que quieren que Xi Jinping siga todo el tiempo que sea posible, porque convence a los que deciden, a esa érite que en China decide quién es el que manda. Y uno de sus grandes legados, si no posiblemente el principal legado que va a dejar, es la ruta esta de la seda, esa nueva ruta de la seda, que lanzó Xi Jinping en el año 2013, en Astana, en Kazajstán, en una conferencia donde lanzó ese proyecto. He preparado un PowerPoint muy pequeñito, que apenas tiene 10 o 11 transparencias, pero que cada transparente tiene una frase, es decir, que no es del asunto este de donde vais a sacar el partido, sino de lo que vamos a ver, de lo que yo os hable y de alguna mapa que vamos a ver en Internet. Entonces, vamos a ver primero aquí una foto que he traído, la he sacado de un trabajo que estoy haciendo de bastante envergadura con respecto a lo que es la ruta de la seda. Vamos a empezar con esa foto, a ver, estamos probando a ver si se abría. Bien, aquí está. Entonces, bueno, esto es el mapa del mundo visto desde China, digamos, ¿no? Es el mapa del mundo visto desde China. Entonces, si os dais cuenta, lo que quiero que quede claro, la primera cuestión que quiero que quede clara es que el mundo desde China, muchos autores lo ven como un mundo bicontinental, ¿no? El mundo tiene dos continentes nada más, continente A y continente B. Entonces, o dos y medio en todo caso, ¿no? El continente A es, digamos, Eurasia y África. Es un solo continente, ¿no? De hecho, no hay nada que diferenciar Europa de Asia. Es una convención donde está el límite entre Europa y Asia, como todos sabéis. Se habla de que está en Estambul, por aquí, ahí dicen que está uno de los límites, y en los motos rurales y tal, pero entonces es una convención, como os podéis imaginar, ¿no? Es decir, que los motos rurales tienen menos altura que los Pirineos, por ejemplo, y nadie duda, de momento creo, que España está en Europa. Es decir, en cambio, de los rurales para allá resulta que es Asia y de los rurales para acá resulta que es Europa. Bueno, pues bien, ¿no? Un solo continente en la práctica, ¿no? Eurasia es un continente. En todo caso, sí se ve desde China, un continente, ¿no? Y luego África, pues también está pegado en realidad. Y de hecho, hay una comunicación por aquí, aunque está separada por el Gran de Suez, pero que hay comunicación. Sabéis que Egipto es un país bicontinental, tiene una parte en África, en lo que convencionalmente llamamos África, hay una parte en Asia, ¿de acuerdo? Y a veces algunos autores lo incluyen dentro de una categoría distinta que es Oriente Próximo o que es Medio Oriente. Hay diferentes acepciones para eso y no todos los autores coinciden, ¿no? ¿De acuerdo? Pero bueno, esto es una visualización del mapa en el que evidentemente, bueno, yo he puesto el centro en un punto clave de China, que es esta. Aquí, esto que he visto es código, tres letras, son los códigos internacionales que utiliza la Organización Mundial para la normalización, para las ciudades y para los aeropuertos. Entonces, KHG, veis que está en el centro, esto es un mapa que está centrado en KHG. KHG es Casgar. Es una de las ciudades históricas de la Ruta de la Seda que es, digamos, el centro del mundo uigur, ¿no? El mundo uigur es un mundo peculiar que forma parte de China, pero que es una de las etnias, digamos, que más resistencia presenta hacia el control chino del territorio. Aunque las etnias en China, diferentes de la etnia Han mayoritaria, apenas son el 8% de toda la población, cuando vamos por regiones concretas, sus porcentajes cambian, ¿no? Y en el caso del Xinjiang, de la provincia china del Xinjiang, algunos llaman uiguristán, pues la población de etnia uigur se encuentra en torno al 50% y en las zonas rurales supera el 90%, ¿no? Entonces, bueno, pues Casgar es la capital de ese mundo uigur y el mapa está centrado en Casgar, como veis. Es decir, está centrado en una serie de kilómetros a partir de Casgar. ¿Qué kilómetros? Los que hace un avión COMAC 919, que es la joya de la industria aeronáutica china, que todavía no empezó a volar. Ya veremos cuando empieza a volar qué pasa, a ver si no se cae ninguno, porque si no se cae ninguno, posiblemente, en un tiempo, se convierta en un importantísimo competidor para la industria aeronáutica europea y norteamericana de Airbus y de Boeing, respectivamente. Y sabéis que básicamente estas son las dos industrias esenciales aeronáuticas que hay en el mundo, ¿no? Bien, entonces, un avión COMAC 919, que es equivalente, mutatis mutandis, al 320 o al 737 de Boeing, pues hace este, este es el recorrido que tiene, ¿no? Con lo cual, desde Casgar, que está en el centro, veis que se puede llegar prácticamente a toda Asia, menos el extremo de Kamchatka, por ahí arriba, en el extremo de Rusia, ya lindando casi con América, ¿no? Se puede llegar a prácticamente también a Indonesia, falta un poquito, no se puede llegar a Yakarta, desde Casgar, ¿no? En fin, no se puede, pero sí a partida de toda Asia. Se puede llegar a prácticamente a toda Europa, incluyendo Bruselas, incluyendo Roma, incluyendo Varsovia, no se puede llegar a España, está demasiado lejos para hacerlo con un solo avión de esas características. Y en África se puede llegar al Cairo, se puede llegar a Khartoum, se puede llegar a Isabeba, ¿no? Que es todo ese bloque, digamos, más próximo de China que está en África. ¿De acuerdo? Pues esta es la visión del mundo y evidentemente América está aparte, América es otra cosa, América es el que está al otro lado, digamos, ¿no? ¿Lo veis? Bueno, vamos a seguir con, vamos a seguir aquí con la presentación. Bueno, entonces, bueno, ¿qué es la nueva ruta de la seda? La nueva ruta de la seda es esa red de infraestructuras que pretenden ligar el lejano oriente con Europa. Eso es la ruta de la seda. ¿De acuerdo? Una red homicompensiva de infraestructuras que pretenden ligar ambos extremos del continente euroasiático. O, también, del continente, si preferís, eurasi-africano, porque también tiene entradas importantes dentro del continente africano esas infraestructuras que hace la ruta de la seda, ¿no? Entonces, vamos a ver si funciona aquí bien internet y podemos abrir este mapa que tengo aquí. Eso simplemente es abrir Google Maps, ¿no? Funciona, ¿no? Bien esto. Vamos a abrir Google Maps a veces, ¿no? Bueno, de momento he abierto la primera, parece que la abren. Vamos a ver qué más se abre por aquí. Vale, entra en España, ¿eh? ¿Dónde lo hago para más pequeño? Normal está por aquí. Para hacer más pequeño el mapa, ¿dónde...? Hoy no me puedo creer que tengamos... No, no parece que tengamos aquí para hacerlo más pequeño. ¿Cómo lo hago más pequeño? Ah, mira, aquí, aquí. Bueno, ahora. Entonces, vamos a ver en el mapa, en este mapa de Google Maps que todos podéis tener acceso a través de nuestros móviles, ¿no? ¿Cuál es el asunto? Fijaros, el asunto es muy sencillo. China es el principal exportador mundial y la mayor parte del tráfico de mercadería se hace a través de rutas marítimas. Entonces, el puerto de Shanghái, por ejemplo, está manejando actualmente unos 36 millones de TEUs. El TEU es la unidad media estándar para el transporte de mercadería. Es un... lo que se denomina el contenedor de 20 pies, digamos, ¿no? Ese contenedor de 20 pies, que es el estándar, normalmente se hacen las mediciones, aunque los contenedores sean de otro tipo, siempre en equivalente de TEU, ¿no? El puerto de Shanghái, que está por aquí, maneja alrededor de 36 millones de TEUs. Es el puerto más grande del mundo con mucha diferencia. Pero es que en Ningbo, que está apenas unos kilómetros al sur de Shanghái, se manejan otros 20 tantos millones de TEUs. Estamos hablando de que entre los dos puertos que están a menos de 100 kilómetros de distancia, un total de casi 60 millones de TEUs. Casi 60 millones. Y aquí, en la zona de Guangzhou, aquí abajo, estamos en las mismas. Entre el puerto de Hong Kong, el puerto de Shenzhen y el puerto de Guangzhou, también se manejan alrededor de otros 60 millones de TEUs. ¿De acuerdo? En Europa, en Europa, nuestro puerto más grande de Europa es el puerto de Guangzhou, en Rotterdam, que tiene en total unos 13-14 millones de TEUs. Fijaros, estamos hablando de la tercera parte, que es el puerto de Shanghái, o de la cuarta parte, que el puerto de Shanghái y Ningbo juntos. ¿De acuerdo? Entonces, claro, de toda esa mercadería que sale de China y que va a diferentes lugares del mundo, una parte sustancial va a Europa. No, 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 no digamos la mayoría abrumadora, pero una parte sustancial. y para ir desde los puertos de China, cualquiera que sea el puerto de China, desde los puertos importantes de China hacia Europa, la ruta es, normalmente, atravesando, llevando hasta el entorno de Singapur, que está aquí, atravesando el Estrecho de Malacca, ¿de acuerdo? El Estrecho de Malacca está aquí y el Estrecho de Malacca, en su zona más angosta, mide apenas dos kilómetros y medio de ancho, nada más, en su zona más angosta. Evidentemente, dos kilómetros y medio es muchísimo, y puede circular cantidad de barcos por ahí, pero claro, si el 60% o el 70% del tráfico mundial de mercadería circula a través de ese Estrecho, es un riesgo estratégico para el principal exportador que utiliza esa ruta, que es China. Es un problema grave el que una gran cantidad de su exportación dependa de pasar o no pasar por ese puerto, que naturalmente, como es tan estrecho, pues puede estar sujeto a diferentes problemas estratégicos el hecho de que alguien decida cerrarlo, cerrarlo o limitar el tránsito. Como a ambos lados del Estrecho tenemos dos países distintos, Indonesia, en un lado, en la isla de Sumatra, y Malasia, en el otro, entonces es más fácil, o es más decir, que surjan problemas, es más fácil gestionar el asunto que si fuera un solo país, pero igualmente hay problemas, ¿de acuerdo? Cuando la mercadería termina de cruzar el Estrecho de Malacca, se aproxima al entorno de Sri Lanka, sigue, y o bien va hacia el Golfo Pérsico, cuando se trata de barcos petroleros, salen el Golfo Pérsico y van por el Estrecho de Malacca hacia China, la exportación e importación que tiene China, o por el Golfo de Adén, por aquí, veis ahí el cursor donde está, ahí el Golfo de Adén, se introduce en el Mar Rojo y a través del canal de Suez entran en Europa, ¿de acuerdo? Eso es lo esencial de la mercadería. Pero, claro, ¿cuál es el problema? La dependencia, ¿no? Yo, si yo soy una empresa exportadora a China y el otro es otra empresa exportadora a China y otra empresa exportadora a China, se da cuenta que dependo demasiado de dos cuellos de botella que en cualquier momento pueden presentarme dificultades, que son, uno, el canal de Suez y toda la entrada en el canal de Suez a través del Mar Rojo y del Golfo de Adén, ¿de acuerdo? A través del estrecho que tenemos aquí, en Djibouti, ¿de acuerdo? Y otro en los estrechos de Malacca, ¿no? Esos estrechos que se encuentran en Sumatra y el territorio continental asiático, ¿de acuerdo? Son dos puntos débiles, dos cuellos de botella, ¿de acuerdo? Entonces, dices, si tenemos este problema, ¿por qué no tratamos de encontrar rutas alternativas? Rutas alternativas. El problema es que la ruta alternativa a esta es o una ruta marítima también, pero de mucha más longitud, por ejemplo, atravesando todo el continente africano, bordeando todo el continente africano, ¿de acuerdo? Y en el caso en el caso de Malasia, bordear la isla de Sumatra y llegar al estrecho que se para Sumatra de Java, ¿no? O bordear por otro lugar. Claro, eso alarga muchísimo la ruta y si ya la mercadería tarda alrededor de un mínimo de tres, cuatro semanas en llegar desde el puerto chino hasta el puerto europeo correspondiente, pues lo puede alargar una semana más, con el consiguiente incremento de costes e incremento de tiempos, ¿no? Entonces, ¿qué otra alternativa tenemos? Y aquí viene la gran historia de la ruta de la seda. ¿Por qué no hacerlo por tierra? ¿Por qué no hacerlo por tierra? ¿De acuerdo? Esa es la cuestión. Claro, China ha demostrado una capacidad espectacular en la construcción de infraestructuras. Una capacidad espectacular. Es decir, hace años, vosotros sabéis, en la región más apartada de China, el Tíbet, tiene su capital Lhasa, está en medio de las montañas, en el Malaya. El acceso es dificilísimo y cuando China se propuso construir ferrocarril para enlazar el cogollo de China con el Tíbet, todos los analistas internacionales decían que era poco menos que imposible, que la construcción de esa infraestructura era dificilísimo, que no se podría llegar a construir nunca jamás. Y la han construido y funciona bien. Han construido una línea de ferrocarril de altas capacidades que conecta el corazón de China con el Tíbet. Pero es que ahora se han planteado conectar desde Lhasa hasta Kathmandú, en Nepal. Eso era absolutamente impensable hace apenas 10 años, pero si se ha podido construir hasta Lhasa, casi con toda seguridad se podrá construir hasta Kathmandú. Fijaros, el tema de las infraestructuras tiene un punto esencial. Por ejemplo, ¿alguno de vosotros es de Andalucía? ¿No tenemos a nadie de Andalucía? Hace años, hace años, a mediados de los 80, se cerró la tercera parte de la red ferroviaria española, la tercera parte. ¿De acuerdo? Y entre esos cierres, entre esos cierres, uno afectó a la línea ferroviaria que unía Andalucía con Murcia, Murcia, Alicante, Valencia, etcétera, y otro afectó a la línea ferroviaria que unía Andalucía con Badajoz. Esa se ha reabierto, pero en aquel momento estaba cerrada y Andalucía quedaba con una sola línea de comunicación ferroviaria con el resto de España, la que va desde la provincia de Ciudad Real a la provincia de Jaén, entre una localidad que se llama Santa Cruz de Mudela y Linares, la estación de Linares-Baeza, que está entre medias de Linares y de Baeza, claro. ¿De acuerdo? Se planteó que esa línea estaba sobreexplotada en capacidad, que estaba al 140% de su capacidad óptima máxima. Y entonces, dijeron, tenemos que duplicar la vía, vamos a hacer una segunda vía, pues construir la vía por el paso de España Perros por donde circula esa vía costaba parecido a lo que costaba hacer una entrada nueva a Andalucía, totalmente distinta por otra ruta, lo que se llamó el NAFA. NAFA es Nuevo Acceso Ferroviario a Andalucía. ¿De acuerdo? Después, ese NAFA era una comunicación directa desde una local que se llama Barazatortas, en la provincia de Ciudad Real, hacia Córdoba, ¿no? El gobierno decidió que por qué no ensayar con esa nueva Acceso Ferroviario a Andalucía, por qué no ensayar la alta velocidad. Entonces, se estableció una línea de alta velocidad, ¿de acuerdo? Y eso implicó todo el cambio desde Barazatortas hasta Madrid y también desde el otro lado de Sierra Morena hacia Córdoba y hacia el resto de Andalucía. Se fue el inicio de la red de alta velocidad ferroviaria española. ¿Por qué? Por una falta de capacidad. La clave fue una falta de capacidad. La construcción de infraestructuras se hace cuando hay una necesidad de esas infraestructuras para un movimiento de personas o de mercadería. No porque sí. Construir una infraestructura que no tiene un fin no tiene mucho sentido. Es que vamos a hacer un forrocarril para unir parte de no sé qué, sí, sí, pero tenemos garantizado que va a haber movimiento de público o movimiento de mercadería. No. Entonces no va a tener éxito. ¿Entendéis? Es decir, la clave es que yo construí una infraestructura cuando va a tener éxito, cuando va a haber movimiento de mercadería y movimiento de pasajeros por ella. Esa es la clave. Entonces, en España se ha construido toda una red de ferrocarril de alta velocidad que es la segunda más extensa del mundo no tanto por la necesidad imperiosa de tráfico de mercadería y de pasajeros sino, opino, esto es una opinión mía, para reestructurar el sistema ferroviario con el ancho internacional, con el ancho que tenemos en el resto de Europa que en España es distinto. Tenemos unas vías de altas prestaciones a 1.435 milímetros que es el ancho también que utilizan en la mayoría del resto de Europa. ¿De acuerdo? Y eso como no lo teníamos, pues a lo mejor convenía hacerlo o no. Pero las infraestructuras, desde luego, la primera que se hizo en España era indispensable que fuera Andalucía porque se había quedado, se había formado un cuello de botella y exigía un incremento sustancial de la capacidad. La línea primera de la revolución que se construye en Europa, en Francia, entre París y León, se hace también por una falta de capacidad de la línea antigua porque no daba abasto la línea antigua. Por eso se construyó una línea nueva. ¿De acuerdo? Bueno, pues en China está pasando lo mismo. En China está pasando lo mismo. La capacidad ha quedado colapsada. Si veis las carreteras de acceso a Pekín, a lo mejor de 10 carreres en cada sentido, están colapsadas igual. Falta capacidad. Pero la capacidad en el corto radio entrar en Pekín por la mañana o en el largo radio es lo mismo. Se ha multiplicado tanto el movimiento de mercadería y de pasajeros en China que era necesario mejorar sustancialmente la capacidad de las líneas operativas, de las líneas de infraestructuras operativas. ¿De acuerdo? Entonces, para el tráfico de mercadería, aunque solo una pequeña parte de ese tráfico se ha llevado por vía terrestre, que es mucho más caro de momento que por vía marítima, ¿de acuerdo? También merece la pena explorar ese camino. Entonces, claro, el problema es que en Europa el transporte por carretera está muy desarrollado. Tanto por carretera, por tierra quería decir, tanto por carretera como por ferrocarril. En China está muy desarrollado el transporte para larga distancia por ferrocarril y para corta distancia por ferrocarril y por carretera. El problema es que pasa entre medias. Entre medias las infraestructuras son mucho más deficientes. Vamos a ver en el mapa, vamos a ver en el mapa, digamos, cuáles son esos caminos, ¿no? Entonces veis aquí el mapa, el mapa de Eurasia o Eurasia-África, ¿de acuerdo? Veis que tenemos las opciones siguientes. Desde China podemos lo más rápido posible, lo más corto, no lo más rápido, lo más corto posible es atravesar Kazajstán, que está aquí, por la frontera de Jorgos, que está por aquí, y de Kazajstán entrar en Rusia, de Rusia entrar en Bielorrusia, de Bielorrusia en Polonia, Alemania y Francia y ahora hasta el final España-Portugal, ¿no? Eso es lo más, además está operativo, porque las vías existen ya, no son de mucha calidad, es verdad, pero existen ya. Hace años, recordaréis, se puso en marcha un tren que circulaba entre Yibú, que está al sur de Shanghai, es una zona muy productiva, o sea, muy productora de cosas menudas, de esas que van para las tiendas de todo un euro y demás, la zona de Yibú que está por aquí, y fue en Labrada, ese tren que se puso en marcha hace unos años, como un proyecto, digamos, piloto de lo que después nos veríamos, ¿no? Bueno, pues ese tren atravesó, atravesó Kazajstán, atravesó Rusia, atravesó Elorrusia, Polonia, Alemania, Francia, no sé si pasó por Bélgica, España llegó a Fonabrada, desde Yibú, ¿de acuerdo? Bueno, esa es la ruta más evidente, porque ya existe, se puede mejorar, pero la ruta como tal ya existe, y tú puedes meter hoy en día un tren desde China hasta Europa pasando por esa ruta. Problemas, bueno, dos problemas básicos, uno, las infraestructuras son muy malas, una vez que dejas China y antes de llegar a Europa todo el trayecto intermedio las infraestructuras son muy malas, ¿de acuerdo? Los ferrocarriles no tienen una capacidad suficientemente grande, se les da más capacidad, una gran parte del recorrido es en vía única y además el ancho de vía es de 1.517 milímetros, o sea, distinto del de China que es de 1.435 y distinto del de Polonia, Alemania, Francia, etcétera, que es también de 1.435, es decir, que hay una ruptura de carga ahí, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, o cambio toda la red y la pongo toda al mismo ancho o tengo que establecer lugares de cambio de los vagones de un tren a otro o elevar los vagones y cambiar los bollis con las ruedas como se hacía, todavía se hace en Brest, por ejemplo, entre Brest y Teraxpol en Polonia y entre la frontera entre el Polonia y la Rusia se hace todavía así y en España se hace así hasta hace unos años con los trenes que ya no se hace pero que existían directos entre, por ejemplo, París y Madrid, los coches de literas se levantaban, cambiaban los bollis con las ruedas en una operación que tardaba unas dos o tres horas y después el tren seguía, ¿de acuerdo? Es decir, y en España hay una tecnología que permite cambiar los anchos rápidamente pero no están en las fronteras, está en los lugares de intercambio de la línea alta velocidad con las líneas ordinarias y entonces un tren, por ejemplo, el tren que va de Madrid-Algeciras o el tren que va de Madrid-Santander o el tren que va de Madrid-León cambia de ancho pero es una operación que tarda unos pocos minutos en Córdoba hay uno en Antecarado en Perfec hay otro en Valladolid hay otro en Medina Campo hay otro es decir, hay en varios lugares para hacer esos intercambios de ancho, digamos, ¿no? Entonces, además del ancho el límite de velocidad que permite el tipo de infraestructura existente es también muy pequeño y luego además hay problemas políticos hay todo tipo de problemas bueno eso se puede ir corrigiendo se pueden mejorar las infraestructuras se puede mejorar la tecnología que permite a los trenes ir más rápido por infraestructuras antiguas eso lo hace la empresa Talgo es una empresa española muy consolidada que hace trenes que permiten por infraestructuras antiguas circular más rápido sin riesgo ¿de acuerdo? de hecho en Asia Central por ejemplo entre Almata la antigua capital de Kazajstán y Astana la nueva capital que se distan como mil y pico de kilómetros eso sigue como mil doscientos hay un tren Talgo que lo hace en doce horas mientras que el tren ex soviético normal tarda casi veinticinco es la mitad con lo cual lo convierte en algo realmente práctico ¿entendéis? Entonces se pueden mejorar las infraestructuras o se puede mejorar el material que rueda por esas infraestructuras se pueden mejorar las dos cosas ¿no? y eso es lo que se está haciendo pero claro Rusia es un país muy importante entonces bueno si China financia esas infraestructuras claro le está resolviendo un problema infraestructural grande a Rusia ¿a cambio de qué? ¿no? ¿a cambio de qué? ¿de acuerdo? por eso China también busca otras alternativas la alternativa rusa ya existe ya existe pero se buscan otras alternativas ¿de acuerdo? entonces para ello el planteamiento es decir además de la ruta terrestre por ferrocarril a través de infraestructuras ya existentes pero muy mejorables voy a plantearme otras rutas alternativas ¿qué rutas? bueno rutas que combinan tierra con mar ¿de acuerdo? o tierra solo si os dais cuenta la alternativa que tenemos desde China una alternativa bastante interesante consiste en veis ahí donde está el cursor en cruzar por ahí más o menos la frontera entre China y Pakistán ¿de acuerdo? y llegar a un puerto que está construyendo los chinos en la localidad de Wadar que está justo en el límite de la frontera con Irán aquí aproximadamente ¿veis? aquí a un paso a un paso de la frontera con Irán desde ese puerto de Wadar se tiene acceso directo a la zona del Golfo a la zona petrolera del Golfo pero también se tiene acceso muy fácil al Mar Rojo ¿de acuerdo? y al Canal de Suez con lo cual es una ruta en la que se ahorra aproximadamente el 60% del camino por mar ¿de acuerdo? pero evitando el riesgo de los estrechos de Malaca y la falta de capacidad que ya están presentando los puertos chinos ¿de acuerdo? es decir es ahorrar una gran parte del recorrido hacer una parte por ferrocarril y hacer una parte por vía marítima pero resolviendo el problema del estrecho de Malaca ¿de acuerdo? y ahorrando un 60% del recorrido de barco sí, de barco pero además si os dais cuenta puestos a salir desde el interior de China al mar pues depende desde qué parte de China pero evidentemente si estás en Casgar que está por aquí la salida hacia Guadar es que es mucho menos que a un puerto del Océano Pacífico chino y si vais a un lugar intermedio de China podéis encontrar un límite desde el cual la distancia al puerto de Guadar en Pakistán es la misma que la distancia a un puerto chino ¿lo veis? y en función de cuál es el tipo de relación que China está con Pakistán que es de una enorme intensidad recientemente las autoridades de Estados Unidos reclamaban a Pakistán una mayor colaboración en diferentes ámbitos y que si no retenen la ayuda estamos hablando de una ayuda de 2.000 millones de dólares pero es que los contratos de China solamente para el ferrocarril de Guadar a la frontera con China superan los 60.000 millones vosotros pensad el volumen de una ayuda pública al desarrollo de 2.000 millones de dólares a una ayuda de construcción de infraestructura real que da trabajo real y que da movimiento de mercadería y comercio de todo tipo real de 60.000 millones imaginaos que sois vosotros el gobierno de Pakistán ¿en qué os fijáis? en 2.000 millones con mucha condicionalidad pues 60.000 millones para algo real bueno no es aquello de la respuesta está claro ¿no? ¿de acuerdo? bueno entonces además fijaros y aquí ya vamos introduciendo un elemento estratégico que voy a contar a continuación además se permite una salida de zonas perdidas en el interior de China una salida directa rápida eficiente a la exportación ¿de acuerdo? en la medida en la que el ferrocarril que se está construyendo ya desde el paso de Cunjarabat hasta Guadar aquí en la medida que se termine y que esa ruta se haga plenamente operativa la mercadería tardará desde diferentes lugares de China de la zona más atrasada de China de la zona más en el interior de China ¿de acuerdo? de la zona que también presenta niveles de desafección mayores con el gobierno chino y donde hay digamos más problemas de redentismo ¿de acuerdo? significa una integración de ese territorio en el mainstream chino que eso es esencial es decir es decir es como imaginaros las autoridades piensan en nosotros las autoridades piensan en nosotros ¿de acuerdo? de hecho aquí está la zona de Chongqing y Chengdu casi 100 millones de habitantes pero es que la zona de Chongqing y Chengdu daros cuenta que prácticamente para salir al puerto de Guadar es sólo dos veces la distancia que para salir al puerto de Shanghai por ejemplo sólo dos veces la distancia una vez que el tren está montado una vez que el tren está operativo el que circula hacia el puerto de Guadar o que circula al puerto de Shanghai evidentemente el doble de distancia no es el doble de caro es más caro pero no el doble de caro ¿entendéis? y ya salgo y he ahorrado el 60% del recorrido marítimo que tendrías de Shanghai hasta Europa ¿de acuerdo? bien entonces esa es una primera cuestión entrada por Pakistán una sola frontera con China Pakistán-China tiene frontera salida del puerto de Guadar y desde ahí directamente o al Golfo Pérsico o al Mar Rojo y al canal de Suez pero tenemos más alternativas si veis hay una alternativa por ejemplo veis que aquí está Afganistán y veis que Afganistán tiene un pedacito diminuto de frontera con China ¿lo veis? ahí está Afganistán entonces aquí hay un paso histórico montañoso con apenas infraestructura pero que es territorio de Afganistán que limita con China Afganistán a día de hoy puede parecer un país problemático es verdad pero no os confundáis el movimiento económico real cambia la mentalidad de las personas cambia la mentalidad de las personas cuando la gente empieza a ver fluir algo de riqueza ni siquiera hace falta que sea mucha algo de riqueza muchos problemas se apaciguan y tensiones políticas se apaciguan cuando hay algo de riqueza poca esos problemas que nosotros ahora vemos como problemas irresolubles un problema gravísimo todo eso se apacigua es decir que esa ruta que hoy desde el punto de vista geopolítico puede sonar un poco estrambótica cuando haya movimiento cuando haya negocio cuando las habitantes participen en alguna medida de la riqueza generada por ese negocio los problemas se apaciguarán posiblemente mucho mejor que con una guerra ¿entendéis? bueno pues de Afganistán que tiene frontera directa con China por tierra se puede ir perfectamente a Irán que es un país con el que China tiene unas excelentes relaciones y de Irán se puede llegar a Turquía que tiene frontera directa con China también y estamos solamente a tres países por tierra de Europa de la Unión Europea porque Turquía después limita tanto Congreso como con Bulgaria que son Estados Unidos de la Unión Europea ¿de acuerdo? esa infraestructura no existe no existe en el tramo afgano es verdad pero existe en la mayor parte del tramo iraní a ancho de 1.425 milímetros que es el ancho que tienen los órganes de Irán ¿de acuerdo? es decir es una conexión también entre Irán y Afganistán que sabéis que tú has escrito ese libro sobre Irán sabéis que existe un mundo persa un mundo persa la cultura persa es una de las culturas milenares que hay en el mundo y ese mundo persa incluye precisamente Irán Afganistán y Tajikistán son los tres países esencialmente persas del mundo el mundo persa se extiende un poquito más que en esto porque hay partes de Uzbekistán que también forman parte del mundo persa como Bujarao o Samarkanda que era la capital del mundo persa en su momento y ahora está en un país túrquico que es otro rollo distinto ¿no? pero también culturalmente históricamente forman parte de ese mundo de hecho sabéis que la lengua que se utilizaba históricamente en la ruta de la seda la lengua franca de la ruta de la seda era una lengua persa ¿de acuerdo? ¿te acuerdas la lengua? bueno no me acuerdo ahora el nombre de la lengua una lengua persa que todavía se habla en algún valle perdido en algún valle perdido de Tajikistán y de Afganistán el shogdiano el shogdiano el shogdiano era la lengua persa que se hablaba era la lengua franca de toda la ruta de la seda una lengua persa entre China y Europa ¿de acuerdo? es decir que que el mundo persa ha tenido históricamente un papel en la ruta histórica no en la ruta nueva en la ruta histórica de la seda un papel esencial era el punto de conexión ¿no? entre ambos entre ambos mundos bueno pues eso es una revitalización de la ruta de la seda siguiendo un recorrido en el que tiene como punto intermedio todo ese mundo persa todo ese mundo persa insisto que aunque Afganistán en particular presenta problemas políticos de primer nivel hay una guerra civil en estos momentos y que no está muy claro que es lo que va a pasar pero todas esas cosas la experiencia la evidencia empírica nos lo muestra se apaciguan cuando empieza a haber movimiento de dinero y creación de riqueza y cuando la gente empieza a tener algo que perder un nivel de vida o lo que queramos ¿no? entonces esas cosas cambian y además cambian rápidamente y lo que parecía impensable hace 10 años resulta que es la normalidad de hoy y lo que parece impensable puede ser la normalidad de mañana o sea es una ruta realmente operativa no es una cuestión estrambótica siquiera plantearlo sino totalmente operativa junto con ello tenemos también rutas a través de Tajikistán de Uzbekistán de Turkmenistán ya son tres países Turkmenistán es un país que tiene también problemas políticos de primer nivel pero que también estamos hablando de lo mismo e Irán ¿no? esa sería otra alternativa pero atravesando más fronteras cada frontera es un problema cada frontera que se atravesa es un problema depende de cómo sean las relaciones entre los países y luego son más gobiernos y más problemas para gestionar por eso cuantas menos fronteras mejor pero es una alternativa también posible Tajikistán tiene frontera directa perdón Uzbekistán tiene frontera directa con China Tajikistán también ¿de acuerdo? y de Tajikistán se puede pasar a Uzbekistán a Turkmenistán y ahí Irán sin pasar por Afganistán ¿de acuerdo? lo veis aquí en el mapa y por último con respecto a esta parte esencial tendríamos una ruta en la que yo estoy trabajando ahora mucho que es la ruta que solamente incluye dos países ¿no? perdón que incluye transporte combinado por por mar y por tierra excluyendo Rusia pero siendo también una ruta relativamente corta ¿no? y la ruta esta que os comento es la que va desde aquí está la frontera con China a atravesar todo Kazajstán entero llegar aquí hasta el puerto de Aktau que es un puerto que Kazajstán tiene el mar Caspio ¿de acuerdo? y del puerto de Aktau lo veis ahí Aktau el puerto de Aktau que es un puerto todavía muy mejorable que tiene una capacidad relativamente pequeña tiene que mejorar mucho ese puerto para atender al incremento de capacidad para que lo haga útil para la ruta ¿de acuerdo? ir hasta el puerto de Bakú ¿lo veis? hasta el puerto de Bakú que está aquí que es la gran ciudad del mar Caspio hoy en día la gran ciudad del mar Caspio en una en un puente marítimo que pueda conectar perfectamente a Aktau con Bakú y de Bakú un ferrocarril que atravesando Georgia llega al puerto de Poti que está en el mar Negro que es un puerto de Aguas Profundas muy mejorable también todavía pero operativo y después atravesando el mar Negro ingrese en Europa en la Unión Europea a través del puerto rumano de Constanza que está hoy en día en los dos millones y medio de Teus o del puerto de Burgas en Bulgaria que está en torno al medio y medio de Teus con capacidad para ampliar bastante ¿no? y ya entra en la Unión Europea directamente ¿lo veis? entonces serían digamos la situación de las rutas solamente de Eurasia como el tiempo va empezando a premiar para la parte de la que tengo que hablar yo antes de que se inician las preguntas voy a no voy a referirme a la parte africana de la ruta de la seda que también es apasionante pero no voy a referirme a ella y vamos a continuar con los otros elementos de las transparencias una vez que habéis visto bueno esto es la nueva ruta de la seda esta es la transparencia que tenemos aquí donde dice que es la nueva ruta de la seda pues esto es la nueva ruta de la seda ¿de acuerdo? esto que habéis visto ¿de acuerdo? bien dos contes en el mundo Eurasia, África, América ya lo hemos visto antes ¿de acuerdo? se ve claramente yo creo que en los mapas que hemos visto en un mapa inicial con esa bola del mundo se vea claramente que centrando en Casgar hay Eurasia, África claramente se ve ahí como punto central de ese Eurasia, África estaría a Casgar hay algunos autores que mencionan como que todo eso es un continente desde hace tiempo no es una cosa de ayer y quien controla ese continente como el continente euroasiático controla el mundo el decano de la Facultad de Políticas de la Complutense insiste mucho en sus conferencias siempre repite lo mismo es decir que miran los autores de los años 20 del siglo pasado y entonces se ha desarrollado mucho a partir de ahí y saca bastante jugo ¿no? ¿cómo es que necesidades de infraestructuras? yo creo que esto también lo hemos mencionado desarrollo de las infraestructuras uno Europa, Lejano Oriente ¿no? esa es la cuestión ¿no? fijaros Europa por un lado que tiene un sistema de infraestructuras muy desarrollado Lejano Oriente China en particular que también lo tiene la cuestión es conectar la cuestión es el punto intermedio que eso es lo que ahora todavía no está operativo ¿de acuerdo? y eso es lo esencial de esa ruta de la seda terrestre ¿no? entonces el bueno vamos a centrarnos ahora en esta parte geopolítica la ruta de la seda uno dentro de China fijaros ya he adelantado antes un poquito del asunto ¿recordáis? bueno ¿qué interés tiene China en esto? pues tiene un primer un primer interés interno y el primer interés interno es que todas las regiones de China participen del desarrollo económico y el objetivo del gobierno chino es contribuir a que eso ocurra porque actualmente China es un país de unos contrastes enormes no tiene nada que ver una ciudad que es una de las más avanzadas del mundo como Shanghai por ejemplo o como es prácticamente cualquier zona de la costa con el interior de China es cierto que en el interior hay ciudades importantes es verdad pero una vez que uno se aleja de la ciudad el contraste es infinito porque el desarrollo no ha llegado ¿de acuerdo? cuando vais por ejemplo a Kunming la capital de Yunnan es una ciudad que se parece muchísimo a cualquier ciudad china pero cuando os alejáis de la ciudad ya cambia radicalmente ¿de acuerdo? cuando vais a Chengdu pasa parecido cuando vais a Urumqi que es la capital del Xinjiang la ciudad en sí misma también pero ¿qué ocurre cuando os alejáis? pues es un paisaje lunar la población es poca y además da la impresión de que eso no va para adelante un elemento clave de las ciudades chinas es la percepción en toda China de que ese desarrollo económico de que ese desarrollo económico también es con ellos no solamente con las zonas más ricas de la costa sino con toda China claro abrir China hacia el oeste que es lo que está haciendo la ruta de la seda precisamente significa poner en el centro de China sus regiones más pobres y sus regiones más y sus regiones más irredentas también recordad que en el caso de España hemos tenido uno de los reclamos más habituales del mundo independentista catalán es que no hay el eje mediterráneo de ferrocarril que falta infraestructuras lo habréis oído montones de veces ¿de acuerdo? bueno pues esto es poner ese mediterráneo multiplicado por mil ¿entendéis? es decir poner a la parte más occidental de China en el centro de la historia eso es crucial para China es decir ahora ya no es que cualquier parte del oeste de China tenga necesariamente que depender para su salida al mar para su salida al mundo de la parte oriental de China de la parte más rica sino que se convierte en centro del punto de conexión con el occidente es decir con la Asia Central sí es verdad pero también con Europa ¿de acuerdo? es que esa es la clave entonces por eso la primera cuestión que yo creo que va mucho más allá de lo que es una cuestión infraestructural que por supuesto existe que es necesaria que no se hacen infraestructuras si no hay necesidad se hacen porque hay necesidad de ellas o sea lo primero de todo ¿de acuerdo? pero es que además es poner en el centro del mapa para China su parte más occidental es decir que el desarrollo económico llegue a su parte más occidental y que la parte más occidental se integre plenamente en el mainstream chino ¿de acuerdo? yo para resumir mucho hay muchos sectores que lo mencionan no soy el primero que lo hace ni mucho menos por supuesto hay muchos otros que lo mencionan me parece que esa es una parte absolutamente crucial hablando de geopolítica luego tenemos con los países vecinos de China con los países vecinos de China estamos en las mismas estamos en las mismas es que los países vecinos de China sobre todo esa parte que limita digamos por el oeste con Kazajstán con Kirguistán con Tajikistán que son países limítrofes de China y con Afganistán también ¿de acuerdo? potenciar esas relaciones en cierto modo va a generar está generando ya de hecho va a generar más una vinculación estrecha que no nos confundamos la riqueza el negocio el movimiento económico generan lazos importantísimos de todo tipo a partir de que haya esos lazos se generan muchos otros fijaros el cambio que ha dado Europa vosotros sois muy jóvenes no lo habéis visto yo sí he visto parte de ese cambio en la creación de la Unión Europea la creación primero de la Comunicación Unión Europea con el Tratado del 57 que ha terminado en el 58 y lo que ocurre después esa integración real de los europeos ha provocado que ahora y desde hace unos años pero de una manera intensa ahora un europeo cuando viaja por otros países de Europa no siente que está realmente en el extranjero hay centenares de miles de matrimonios mixtos y ahí ya desde que se creó el programa Erasmus me parece que decía el otro día el comisario 20 millones de niños Erasmus 20 millones de niños Erasmus es decir niños que son hijos de un padre de un país de la Unión Europea y del otro padre de otro país de la Unión Europea que esos son los niños Erasmus digamos 20 millones hombre no está mal o sea la vinculación genera eso ¿entendéis? pues entonces en el caso de China con sus países vecinos está pasando tres cuartos de lo mismo es decir la vinculación económica generalmente económico genera eliminación o no eliminación a lo mejor del todo pero sí disminución de la desconfianza ¿de acuerdo? y esa disminución de la desconfianza poco a poco se convierte en confianza y esa confianza se convierte en una vinculación mucho más amplia y eso es lo que está ocurriendo con los países de los mitrófes de China ahora hay desconfianza es verdad que la hay pero hay mucho movimiento económico y eso diluye esa es la palabra que tenemos más excelente diluye la desconfianza claro esos países están que se consideraban dentro del área de vinculación con todo el antiguo espacio soviético una de vinculación con Rusia es verdad si sigue la vinculación con Rusia sigue por supuesto pero la vinculación con China se hace cada vez más intensa ¿de acuerdo? en todos los ámbitos con África lo mismo es que África aunque no me he centrado en la parte infraestructural en África que es también muy muy interesante ¿de acuerdo? y no lo he desarrollado aquí los vínculos económicos que China hace con Asia en estos momentos ¿de acuerdo? son intensísimos también basado en una gran parte de las infraestructuras nuevas que se están construyendo pero que más se hacen en plazos razonables no en 30 o en 50 años sino en 5 años en 7 años en 2 años lo que es razonable para construir una infraestructura es decir que cuando llegan las autoridades chinas y se relacionan con las autoridades de los países africanos con los que tienen esa relación más estrecha vamos a hacer esto y al final esto existe en 2, 3, 5 años está operativo y eso ha generado en algunos países en particular una vinculación también anímica que provoca que muchos miles de muchachos de países africanos se vayan con becas a estudiar a China y hombre eso genera una relación de confianza intensa que se está produciendo ahora en estos momentos ¿entendéis? es decir no solamente es la parte de las ideas de las autoridades eso es el comienzo del asunto pero a partir de ese comienzo se generan relaciones muchísimas más estrellas en todos los ámbitos ¿de acuerdo? bueno y con Europa hay que decir con Europa pues fijaros ¿conocéis los alumnos míos que están aquí presentes? seguro que sí porque lo hemos comentado en clase y hay algunos alumnos míos por aquí ¿conocéis lo que es la por cierto el número ideal porque llenamos la sala parece que limitamos cuántos podíais venir para que no se colapsara la cosa y efectivamente hemos dado con el número idóneo porque parece que prácticamente está la cosa en su punto sabéis que en Europa da la impresión ahora de que el proyecto europeo está un poco parado da la impresión de donde están las grandes las grandes iniciativas que hubo en los años 90 con Jacques Delors cuando fue presidente de la comisión pues parece que yo no las veo vamos yo intento escudriñar un poco lo que hay yo no las veo que todo son cosas administrativas todo lleva muchísimo papeleo todo es un lío bueno pues los chinos han creado lo que se denomina la iniciativa 16 más 1 que comprende 16 países del centro y el este de Europa y están desarrollando una relación cada vez más y más y más y más intensa con ellos pero con cosas reales no con palabras bonitas que también las hay por supuesto porque a todo el mundo le gusta decir palabras bonitas en un discurso de cierre de un congreso de una actividad eso siempre lo hay sino con hechos reales inversiones empezamos otra vez en lo mismo inversiones en infraestructuras el nuevo ferrocarril entre Budapest Belgrado y Salónica lo está construyendo los chinos ese ferrocarril existe desde hace muchos años yo lo he utilizado muchas veces es verdad pero claro se había quedado obsoleto para el tráfico que se le pretende dar vías malas vías sin demasiadas reparaciones después de la guerra de la guerra de los Balcanes donde esas estructuras fueron bombardeadas ¿de acuerdo? los trenes circulan a muy poca velocidad es vía única no, no, no nada de vía única vía doble totalmente nueva de máxima capacidad con posibilidad que circulen trenes constantemente ¿trenes de qué? de mercancías ¿que eso va a beneficiar también a los dos pasajeros? pues claro que sí pero eso ya está licitado ese tren Budapest Belgrado Belgrado-Salónica ya está licitado ¿entendéis? y desde la Unión de Paseo con cierta bueno con cierta desconfianza esas entradas que está haciendo China en su parte más al este ¿no? claro de momento en su parte más al este pero a nadie le amarga un dulce a nadie le amarga que te ayuden con unas estructuras que tú también vas a poder utilizar es decir que para mí para mí y concluyendo ya para mí la ruta de la seda es primero un proyecto infraestructural y logístico de una magnitud inmensa lo primero de todo pero segundo es un gran proyecto de geopolítica es un gran proyecto de geopolítica para China centrado en China es verdad que va a vincular los países intermedios entre sí con Europa y con China pero entre sí también entre sí también ¿de acuerdo? que va a permitir la parte más occidental de China meterse de lleno en ese mainstream chino y que los habitantes de la parte más occidental de China que son mayoritariamente de india uigur sientan que son ciudadanos chinos plenos ya está ocurriendo en las generaciones más jóvenes pero en la generación mía por ejemplo y en las anteriores no existe tanto ese sentimiento de hecho yo he estado en el Xinjiang y las personas de mi edad en el Xinjiang no hablan chino hablan uigur nada más no hablan chino pero los más jóvenes los de vuestra edad y más jóvenes sí hablan chino se están integrando realmente en ese mainstream chino ¿no? y además ahora que se están puestos en el centro de la ruta de la seda pues con mayor motivo ¿de acuerdo? o sea es un gran proyecto geopolítico de cohesión interna de China de vinculación intensa con los países del entorno y de eliminación de desconfianzas con países más alejados vamos no me extrañaría nada que en unos años en 4, 5, 7 años en 10 que si hoy las grandes monedas del mundo son el dólar en primer lugar de Estados Unidos y en segundo lugar el euro que tengamos una moneda china como moneda de tercer lugar porque china decide en algún momento que ya no se fiera del dólar porque el peso del dólar una gran parte le viene porque China utiliza dólares de eso le viene una gran parte del peso del dólar ¿entendéis? el euro no el euro tiene su propio peso ¿de acuerdo? el que le da Europa y un poco más ¿de acuerdo? pero el peso del dólar es porque además de Estados Unidos muchos países en particular China utilizan como referencia el dólar pero va a llegar un momento en que dices ¿para qué es necesario? si lo podemos hacer todo en una moneda que nosotros controlamos y que no depende de un país tercero ¿de acuerdo? y de la que nosotros enviamos y en la que se hacen todas las inversiones ¿entendéis? ¿por qué no dar ese salto también de geostrategia monetaria que también la moneda tiene su parte estratégica y entonces el yuan chino pasara a ser la tercera moneda de referencia ¿entendéis? es decir el punto estratégico me parece a mí que es lo crucial por eso por eso en gran parte debido a la ruta de la seda Xi Jinping ha conseguido ser hoy en día admirado en China como un gran líder ¿de acuerdo? ¿por qué? porque de una manera no intrusiva o no demasiado intrusiva de una manera no violenta o no demasiado violenta ha conseguido que una gran parte del mundo gire en torno a China en algún aspecto ¿de acuerdo? y esto va a quedar porque cuando Xi Jinping se retire en su momento igual este proyecto seguirá todavía adelante porque este es un proyecto para los próximos 20 o 30 años no es un proyecto de los próximos 5 o 10 ¿de acuerdo? por eso quedará como legado y por eso yo le he puesto como subtítulo el legado de Xi Jinping en las conclusiones muchas gracias